¡Suscríbete al canal! Perdón, que ayer se apretó a... No, eso tenemos que hablar. No, me lo muestres, ¿eh? ¿Estabas viendo con Pedro esa escena? No, estaba viendo sola y Olivia justo... Mirá, pero mal que se durmió. No, me lo contás ahora, me lo contás ahora. Menos mal que se durmió. Gracias, Hotel Escala. Muchas gracias también a Silla Argentino por vestirme, como siempre. Muchas gracias, Marcelo Cuccini. ¿Y vos a quién agradeces? Pausa. ¡Bravo, la mujer del gato! ¡Bravo! Pausa cortita, no se va a callar vos. ¡Bravo, bravo! ¡Gato! ¡Vamos, gato! ¡Bravo, gato! ¡Eh, gato! ¡Eh, gato! ¡Bravo, gato! ¡En serio no la vi! ¡Gracias! ¡Gracias!